Una estrella fugaz Estoy viendo en este cielo azul Sé que no será real No puedo evitar esta emoción De lejos te observé A través del cielo Aunque no fuera real No importa lo que yo Te diré Llorando estás por mí Aunque en realidad Sonriendo estás Tampoco sabías que Aún así tu tierna mano me tocó Los días pasan ya Sin saber nada de ti Tu sonrisa deslumbró Como el hadazo que Te hizo sentir Te hizo sentir Tu sonrisa deslumbró De la luz 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 Te hizo sentir No importa qué pasará, si fueras realidad Por favor, sé muy feliz, te quiero de verdad Por favor, sé muy feliz Gracias por ver el video